según la última encuesta nacional de salud 2017 un 12,3 por ciento de la población chilena padece diabetes mellitus es decir que más de 2 millones de personas ya están diagnosticadas y la prevalencia va en aumento esta patología se asocia a muchas complicaciones por lo tanto merece que prestemos mayor atención a sus consecuencias y complicaciones en este espacio doctor en casa vamos a hablar sobre la importancia y los beneficios de la actividad física en pacientes con diabetes mellitus vamos a ver el doctor en casa estamos ya junto a eduardo toñarelli el ex quinesiólogo presidente del colegio quinesiólogo de chile muchísimas gracias a eduardo por estar hoy día con nosotros en el programa hola qué tal no gracias a ustedes por la invitación con todo gusto vamos a hablar de actividad física y vamos a relacionar la actividad física con la diabetes pero antes de hablar de la actividad física y de la importancia de la actividad física para mejorar no sólo la diabetes sino que otras enfermedades a pesar de que hoy día estamos enfocados en esa hablar un poquito de qué pasa con la inactividad porque un porcentaje altísimo de chileno está justamente en este rango de inactividad o sedentarismo exacto lo que tú dices en la sobrealimentación junto con la inactividad física se ha transformado un problema salud pública en gran parte del mundo no solamente en chile y en chile tenemos tenemos datos que son muy preocupantes muy preocupantes ya se calcula que 13 millones de chilenos tienen enfermedades metabólicas cierto y que son factores de riesgo de accidentes cerebrovasculares accidentes cardíacos cierto discapacidad física después de estos de estos cuadros entonces es un problema muy serio y uno de los factores de riesgo tal como señalas tú es la inactividad física el sedentarismo junto con la obesidad que están de la mano absolutamente el sedentarismo y la obesidad son factores de riesgo desarrollar resistencia a la insulina que es una especie como de prediabetes diabetes mellitus cierto hipertensión enfermedades cardiovasculares cierto cerebrovasculares por lo tanto es un tema muy relevante y es algo que debemos empezar a cambiar rápidamente en nuestra sociedad tenemos que favorecer y fomentar la estrategia física regular y controlada en los chilenos porque si no esto se ha transformado en la verdadera pandemia la pandemia del siglo 21 sin duda van a ser las enfermedades cardiometabólicas por esta precisamente por esta alteración en las conductas de las personas que cada vez se mueven menos los niños cada vez más ejercicio es llamativo cierto la obesidad infantil en chile los niños antiguamente hacían mucha actividad física y hoy día cada vez están más cerca de las pantallas están más cerca de los juegos electrónicos y de actividades que invitan al sedentarismo y por lo tanto el desarrollo de estas patologías cardiometabólicas por inactividad física eduardo pensando en el tema de la actividad física pensemos en los adultos que que es hacer actividad física porque porque posiblemente para una persona sea te invento caminar 10 cuadras tres veces a la semana quizás otra así full es todos los días ir al gimnasio una hora entonces como como definimos el desde que que consideramos actividad física para una mejor calidad y la actividad física es cualquier movimiento humano que genere consumo energético sea una persona que camina está haciendo actividad física una persona que practica un deporte está haciendo actividad física distinto por ejemplo ese ejercicio físico el ejercicio involucra una planificación y una evaluación y una programación y tiene que ser sistemático el ejercicio no no sacan nada con ponerte a hacer ejercicio un día y dejar pasar una semana para hacer ejercicio de nuevo esos ejercicios no generan beneficios por el contrario te pueden generar daño tú lo sabes perfecto como traumatólogo que una persona que abusa del ejercicio físico también se puede provocar daño a sí mismo a su estemia neuromusculo esquelético pero también renal metabólico etcétera etcétera entonces la actividad física es un gran paraguas muy grande un concepto muy amplio que y muy en específico y como tú señalas muy bien señalas en los adultos tenemos que pensar que la actividad física debe ser diferenciada una persona joven de hasta los treinta cuarenta años puede hacer actividad física de todo tipo deportiva en un gimnasio salir a caminar nadar hacer trekking lo que es lo que sea y esa actividad física le va a reportar beneficios sin duda sobre todo si es constante y si es ciertos parámetros de de programación o de planificación un adulto mayor la actividad física es distinto la actividad física consiste en pararse caminar por ejemplo hacer caminatas caminar todos los días 10 minutos 20 minutos 30 minutos o número de cuadras 5 cuadras 10 cuadras 20 cuadras esa actividad física le reporta beneficios porque también su sistema músculo esquelético es distinto no está preparado para gran descarga ni para grandes esfuerzos porque lo llevaría probablemente una lesión yo creo que todos debemos hacer actividad física y cada uno conoce sus capacidades hasta que uno tiene una patología si uno tiene una patología neuromusculoesquelética cardiovascular y cardiometabólica como la que vamos a hablar hoy día debe ponerse al cuidado de profesionales que sean capaces de planificar una actividad física de bajo riesgo lo vamos a hablar después probablemente pero por ejemplo en un paciente diabético es importante que él conozca cuándo puede hacer actividad física qué tipo de actividad física puede hacer si esto y cuándo no la debe hacer por ejemplo frente a una hipoglicemia exacto se hace un grave un grave un grave un grave daño si se puede hacer actividad física si está hipoglicémico o si está muy hiperglicémico también podría ser un factor de riesgo entonces lo importante es que todos tenemos que hacer actividad física sí de cualquier tipo por supuesto según las preferencias de cada persona lo que genera adhesión también porque si una persona hace algo que no le gusta probablemente lo va a abandonar rápidamente y no va a tener el efecto que buscamos y lo otro es que si tienes una patología siempre siempre hay que consultar a un médico especialista si una patología neuromusculoesquelética un traumatólogo y ese traumatólogo debería mandarlo al quinesiólogo y decirle mira el quinesiólogo les va a planificar una actividad segura y lo mismo con un diabetólogo probablemente o un cardiólogo en el caso de una patología cardiovascular relevante claro exactamente es decir es importante no cierto hacer actividad física pero en cuadros que son más delicados donde hay enfermedades cardiovasculares como tú decías metabólica siempre estar de la mano de la recomendación del profesional y en este caso la bajada que uno tiene que hacer en este tema de actividad física y ejercicio es el quinesiólogo hoy día la quinesiólogía es súper amplia porque tenemos quinesiólogos que están especializados en distintas áreas además así como está el área respiratoria, está el área neuromuscular, está el área de la traumatología y la ortopedia hay distintas áreas entonces es importante tener a alguien, un profesional que también a uno le vaya indicando Eduardo, cuáles son los pasos, la intensidad del ejercicio para ir teniendo avances y tener logros en la salud y los elementos que permiten evaluar la intensidad, porque tú dices la intensidad, bueno pues camine 20 cuadras ya, pero camine por qué, cuál va a ser el indicador de carga el indicador de carga va a ser el pulso por ejemplo, se sabe tomar el pulso, se sabe tomar la presión tiene un aparatito de presión, que además de darle la presión le da el pulso, eso es importante el indicador de carga va a ser el esfuerzo que percibe la persona, que también puede ser hay escalas de esfuerzo percibido, uno puede analogarla con la carga física que está generando entonces el profesional, el quinesiólogo, tal como dices tú, está preparado, sale preparado a la universidad para prescribir ejercicio, la prescripción es como la indicación de un fármaco, así como un médico prescribe fármacos y le dice mire, tomes este fármaco cada 8 horas, media pastilla, etcétera, etcétera el quinesiólogo debe prescribir el ejercicio y le debe decir, mire, usted va a hacer esta actividad a esta intensidad y se va a controlar con estos indicadores que es muy importante para que esa actividad sea lo segura que queremos que sea en estas personas que tienen factores de riesgo de desarrollar patologías que no son triviales, pueden llegar a ser graves impresionante, fíjate cuando uno va viendo casos de personas, de pacientes que son bien aplicadas en esto, personas que están tomando sus medicamentos para la diabetes, que están ordenadas en el tema régimen pero que además empiezan a practicar actividad física como los parámetros de su enfermedad van mejorando como las glicemias van mejorando al disminuir la grasa corporal al estar haciendo actividad física el doctor después empieza a decir, oye, voy a empezar a bajarte los medicamentos porque tienes glicemias que cada vez están mejor entonces te vas dando cuenta que el ejercicio, como tú decías es un medicamento para estos pacientes es decir, y para los doctores que de repente se rompen la cabeza tratando de buscar nuevos medicamentos porque está descompensado el paciente y mil cosas, y la solución va por algo que es simple pero que requiere hábito y requiere compromiso que eso hay que trabajarlo o sea, el paciente así como se compromete dice ya, voy a cambiar mi alimentación voy a tomar los medicamentos, me voy a comprometer en hacer ejercicio y hay que verlo como algo terapéutico no como la alternativa no como el tratamiento alternativo sino como parte del tratamiento exactamente, lo que tú señalas es súper claro pero está demostrado, hay evidencia científica de muy alto nivel que demuestra que el ejercicio físico, por ejemplo cambia la sensibilidad de las células a la insulina mejora la sensibilidad que es un grave problema de los que tienen la prediabetes, la famosa resistencia a la insulina o la diabetes propiamente tal que reciben la insulina pero además esa insulina genera pocos efectos y requieren altas dosis de insulina porque hay una desensibilización a esa hormona ¿cierto? por parte de las células y el ejercicio lo aumenta y por lo tanto esa insulina genera mejores efectos sobre la glicemia entonces lo que tú dices es muy cierto si una persona empieza a realizar ejercicio como parte de su terapia para el manejo de la resistencia a la insulina o la diabetes sin duda que va con el paso del tiempo va a requerir menos dosis de este fármaco va a requerir probablemente menos dosis de otras cosas y lo demás o cualquier hipoglicemiente y lo demás es que lo que tú señalas si esta persona ese ejercicio físico lo ayuda a reducir el peso también va a reducir otros factores de riesgo cardiovascular incluso metabólico cardio metabólico como es el exceso de peso el sobrepeso produce acumulación de células grasas y está demostrado que las células grasas inflaman el cuerpo producen elementos proinflamatorios en el organismo que hacen que todo se nos inflame se nos inflame el sistema respiratorio el sistema cardiovascular los vasos las arterias y por eso se produce mucha patología ateromatosa o aterosclerótica en pacientes con sobrepeso u obesidad así que efectivamente el control del peso la actividad física y los fármacos bien controlados son la tríada perfecta la tríada perfecta para que una persona que tiene diabetes mellitus o que tiene resistencia a la insulina mejore significativamente sus estándares físicos su calidad de vida y reduzca las complicaciones en el largo plazo porque la diabetes mellitus no es que ah, tengo diabetes voy a tener que utilizar insulina voy a tener que controlar mi peso voy a tener que controlar mi dieta ahora, el problema de la diabetes es que empieza a generar retinopatía empieza a generar neuropatía empieza a generar alteraciones de la cicatrización y estas personas empiezan a ser el famoso pediabético terminan amputados terminan discapacitados la calidad de vida de un diabético se afecta significativamente cuando tiene un mal control glicémico cuando tiene un mal control metabólico por lo tanto cualquier actividad que uno pueda hacer para mejorar el control glicémico y el control metabólico es además una apuesta a largo plazo de mejor sobrevida y mejor calidad de vida por lo tanto lo que tú dices la actividad física debería ser un estándar mínimo para toda la población y por supuesto para aquellos que tienen factores de riesgo de patología cardiometabólica así es interesante tema que hemos abordado hoy día junto a Eduardo Eduardo muchísimas gracias a ti y por supuesto al Colegio Quineciólogo de Chile por esta labor que hace no es cierto de demostrar la parte educativa que está asociada al ser profesional quineciólogo quineciólogo tiene una labor no solamente terapéutica sino que muy educativa en este contacto que tiene con los pacientes están permanentemente educando ordenando a los pacientes en sus tratamientos así queremos traspasar un poquito eso a toda la comunidad muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros con este gran tema gracias a ustedes un gusto siempre conversar contigo y poder llevar a la población los mayores niveles de educación posible en salud sobre todo respecto de ejercicio de actividad física que es nuestra gran área de la quineciología en Chile y en todo el mundo así que muchas gracias un abrazo y nos estamos viendo cuando ustedes quieran muchas gracias Eduardo que tengas una buena jornada la actividad física es uno de los aspectos más importantes en la vida de un ser humano ya que regula procesos internos y externos promoviendo así una mejor calidad de vida por ello aunque sea complejo por sus tiempos sus estilos de vida incluye una rutina de ejercicios va a notar la diferencia en todos los ámbitos de su salud hacemos una pausa y volvemos con más programa de su salud y de su salud Gracias.